Música Bueno chicos, ha venido un nuevo compañero, Cristian Espero que lo reciba y llegue y que se integre lo más rápido posible Música 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 Vais a rellenar una ficha que os he preparado Con el nombre, apellido, curso Con cuatro preguntas ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? ¿De qué trabajan tus padres? ¿Qué si no tú las prefieres y por qué? Y con eso, pues, como vamos a conocer Yo como los demás profesores Un poco mejor ¿De acuerdo? Música Música Iván, me gusta mucho ¿Es realista? Ojalá consigas tus sueños de ser futbolista Música Yo creo que tú nunca vas a hacer futbolista Son mentiras Vamos a ver chicos, como habíais pedido, vamos a jugar hoy un partido de fútbol Los capitales van a ser Iván y Pepe Así que es el que elegí a los tipos de con los equipos Música El delio a Diana Julián Ahora miremos Dios, se me ha gustado con aquí el topo, el chiquillo va a estar matando Música 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 Tío, siento haberme metido contigo Vas a ser mejor jugador del mundo Pasa nada, tío Tú vas a ser el segundo mejor del mundo Música Música Música